aquí estamos con Chino, Chino ya está a punto de se va a poner la máscara ultrapachera aquí estamos con Nando, Nando también se va a disfrazar, Nando, ¿qué estás a disfrazar? de Amongo chavales, todo negra, ¿de qué estás a vestir? de negro, a huevo chavales, a huevo bueno, aquí vamos a punto al Oxxo, a ver una coca y a Chino promocionando eh, mi bolsa de dulces, aquí la tengo, ya me patrocinó, es todo, huevo, qué puñetas, que me gusta hacer esto, que sí, Chino ¿ahora vamos a ir a la obra o al lago? a la media, huevo ya vamos a juntarnos con el pinche bandón, ahí viene todo el bandón loco, huevo, vamos a presentarlos uno por uno patuyú, patuyú, ¿cómo están? a ver, vamos a lutearlos todos, ¿de qué están vestidos? Tachidito, Tachidito, ¿qué está vestido? ponte la máscara, huevo, para que no saques tu gesta ah, Tachito, ¿qué es ese vestido de dos horas para sobrevivir? a ver, a ver, a ver, tú, 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 ¿de qué? ay, perrillo, nada, todos ahí vienen, alemán vamos al lago tú, Gadié, ¿qué estás vestido? no sé Goku, 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 una foto, Goku a esa de pinche, Goku está negro dicen que en el lago, como están muy lujosos, dan huevitos kinder o o, ¿qué dan? ¿qué dan tú en el lago? ¿qué crees que den? oh, dulce el chingón, acá es mi carna, huevitos kinder ay, no dan, wey, no dan, no vamos a ver, ¿qué pedo sí dan? si nada, huevazo, no son huevos nada, papá le echó todo el último que llegas es peruano opción uno soltar dulces acá se juntan los grandes acá se juntan los grandes, vamos por acá acá nos van a recagar a palos chavales, ya vamos entrando a zona peligrosa ya entramos a la obra y al parecer no nos hicieron nada porque ya somos camaradas, ¿sí o no, chino? camaradas, camaradas yo sí, yo quiero dulces ¿quién quiere dulces? no, ¿tú quieres dulces? ¿quién más quiere dulces? ¿tú quieres dulces? ¿quién quiere dulces? no, yo no quiero yo quiero el cuándo no me quiero el dulce no, paí aquí haciendo famosos la piel aquí dicen que están dando plomo nomás salíamos y ya llenábamos la bolsa no hay nadie en la hora ¿qué onda? a ver la gorra y se paraba a tus culitos chidos y tus culitos culeros los culeros se los daban a tus sobrinos los chidos te los chingaban ¡eh, sobre, 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 sobre! ¡ah, ah, 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 ah! mira, espera no más esos dulces muchas gracias gracias, gracias damos más dulces ya nos llenábamos, nos llenábamos nos llenábamos, nos llenábamos guachistote, guachistote perdimos a todo bueno, no senten no sé, estos vatos se paniquearon nos dijeron ¡la palestilla viejo! y todos ¡oh, oh, esto! pues ya, aquí dejamos hasta el video si no, ¿lo dejamos, gordos? ¿lo dejamos? ya, ¿lo dejamos? sí, chino, ¿lo dejamos? ya ya nos fuimos con nuestra bolsita ¡ah, por cierto! conseguí más conseguí una cheese si no seas crincles guachense chero, chero que sí, chino el chino le regaló una nieve puro pedo este es el que nos regaló nieve que no tenía pero le regaló en todo puede que no